La memoria es un todo, que va a abarcar todas las posibilidades culturales que tiene cualquier civilización. ¿Por qué? Porque en la memoria se estabilizan los recuerdos, los olvidos y las ausencias y que todo esto se produce a través de experiencias. La posibilidad que tiene un grupo social para poder repetir un evento, sea a través de la mecánica, de prácticas que tengan que ver, por ejemplo, con producir fuego, con producir herramientas o hasta todas las cuestiones imaginarias que terminarían siendo historia. La finalidad primera y última de la memoria es reproducir un evento que ya no está presente. Ahí queda inmersa la tradición, la mitología, la tecnología y todas las prácticas sociales que han tenido lugar. Digamos, visto desde esta perspectiva, una pregunta que saltaría es si existe una memoria individual. Evidentemente yo creo que no. La memoria individual nos dura hasta que podemos empezar a pensar desde el nacimiento al momento de pensar. ¿Y quién sabe por qué? Todo ser trae una carga genética y hay una memoria genética. Estas serían las tesis de un biólogo teórico que es Rupert Sheldrake. Él va a decir que todos venimos ya cargados. Desde que somos concebidos traemos una carga que nos remite a diferentes pasados. Estas memorias, digamos, empiezan a tener un orden a través del aprendizaje del lenguaje. Este aprendizaje del lenguaje, o sea, hay un lenguaje corporal, hay un lenguaje oral, un lenguaje escrito. Después, ahora los lenguajes visuales y toda la estética del lenguaje. Y que estas relaciones en la construcción de una historia de la mente, lo que está posibilitando es, a nivel cognitivo, es la digitalización en la creación de la sintaxis a través del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que la memoria y sus recuerdos están en el lenguaje pensado. Y que este lenguaje pensado siempre se articula a través de una sintaxis, o sea, tiene principio y fin y hay un orden. Sin embargo, hay otros espacios de la memoria. En lo que yo denominaría lo concerniente al olvido, yo creo que es la parte más importante de la memoria. En este lugar de la memoria, en el olvido, está resguardado todo el conocimiento que una persona y una cultura tiene. La memoria es colectiva. Y los estados nacionales, las identidades colectivas, los procesos culturales, permanentemente están institucionalizando una versión del pasado, o sea, y esa versión del pasado se convierte, digamos, en la realidad histórica o en la tradición. Cuando se piensa de que nosotros somos producto de un pasado, institucionalmente pensamos que fue un solo pasado. Pero no, hay tantos pasados como posibilidades de existencia de la vida humana. Y hemos, o sea, las instituciones han ido escogiendo cuál es el perfil que se necesita para que exista ese pasado. Cuando hay un mito, por ejemplo, del progreso y del capitalismo que es absolutamente evanescente, ¿no? O sea, porque, digamos, la distinción de clase, pues aquí no ha terminado, ¿no? O sea, y los, y la gente marginada seguirá, ha sido marginada desde el siglo XI, desde la colonia hasta el día de hoy, y son los mismos. Una memoria no escrita que muchos historiadores obvian. Es una historia de la que mucha gente no quiere hablar porque es terrible, ¿no? Pero que sin embargo sucedió y que en muchos casos seguramente sigue sucediendo, ¿no? O sea, digamos, esas contradicciones de clase, de opresión que estaban a principios del siglo XX siguen estando en el siglo XXI. Institucionalmente, unas partes se llevan ni siquiera al olvido, se llevan a la ausencia para justificar las razones de Estado, ¿no? O sea, de un Estado donde casi podríamos decir, y que sería la contraparte de estas memorias individuales y es por las cuales yo no creo en ellas, de que nos digamos, si yo pienso que el mundo es feliz, pues el mundo es feliz y no hay contradicciones de ningún tipo, ¿no? Cuando uno piensa en la memoria, entonces dices, ahí están los recuerdos. Y por esta parte, pues es la parte más fácil porque es lo que sale. Es la parte que marca las sociedades a través de una voz colectiva. Y está digitalizada, o sea, está ordenada sintácticamente para ser enunciada. En esta historia de la memoria y una historia de la mente hay dos campos. Un campo que es el digital, pero hay otro campo que es analógico. Y que este campo digital es el que socializa. Pero el campo analógico es el que individualiza. Es el que no sale. Desde una perspectiva ya más antropológica, digamos, este mundo analógico, que en Erga Morán, digamos, sería el cójito, es lo que nos permite tener en el ser, o sea, en el ser individual y en el ser social, la confluencia de todos los saberes posibles. ¿Qué necesito yo de mi pasado individual y de la cultura para poder sobrevivir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!